El ciberespacio es el vivero en el cual las jóvenes mentes crecen y amplían sus horizontes. Es la fuente del conocimiento y la información en la era digital y el incubador de ideas nuevas e innovaciones. Es un cuerno de abundancia de todo lo bonito y maravilloso que tiene el mundo virtual del esparcimiento en el cual se puede obtener, como por arte de magia, todo lo que se desea en un abrir y cerrar de ojos. Su menú ofrece un mosaico infinito de culturas, idiomas, literatura, ciencias y tecnología, música y teatro, juegos y deportes y mucho más. El ciberespacio tiene, sin embargo, sus defectos. Cuando los niños y adolescentes se aventuran en ese amplio mundo, navegan por Internet, absorben su acervo de conocimientos enciclopédicos, acceden a videotecas, entran en salas de charla y crean redes sociales, están expuestos a ciertos miembros de la sociedad que rechazaríamos en el mundo real. Tres de cada cuatro niños están dispuestos a compartir en línea información personal sobre ellos mismos y su familia, a cambio de bienes y servicios. Uno de cada cinco es blanco de un predador o pedófilo cada año. Proteger a los niños en el ciberespacio es obviamente nuestro deber y por eso lanzamos la iniciativa Protección de la Infancia en Línea, que forma parte integrante de la Agenda sobre Ciberseguridad Global de la UIT. Corresponde a nuestro mandato fortalecer la ciberseguridad y establecer los cimientos de un cibermundo seguro y protegido para las generaciones futuras. En la UIT nos lo tomamos muy en serio y este año el tema del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información es proteger a los niños en el ciberespacio. Este tema influenciará nuestro trabajo en ese día y también durante todo el año y en el futuro. Internet y la convergencia creciente entre aplicaciones en línea y aparatos móviles son recursos mundiales que deben poder prosperar por el bien común. Debemos tratar de convertir el ciberespacio en un entorno seguro, sano y productivo para nuestros niños. Debemos crear una red mundial que proteja a nuestros niños en línea, aplicando legislaciones nacionales, fortaleciendo la creación de capacidades, aumentando la sensibilización del público y mejorando la ciberreactividad nacional. Entonces podremos decir que hemos creado una sociedad de la información universalmente accesible en la cual se respeta la dignidad humana y todos, especialmente los niños, pueden beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las TIC para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. Celebramos el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de 2009 sabiendo que hemos iniciado una acción decidida para que el ciberespacio sea seguro para nuestros niños, para que cada niño pueda aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las TIC y donde cada ciudadano del planeta pueda ejercer el derecho de consultar, utilizar, crear y compartir información. Protejamos a nuestros niños en el ciberespacio y promovamos su derecho inalienable a consultar información y conocimientos en un entorno seguro y protegido.